Hola, soy Freya, bienvenidas un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, vamos a ver un haul de productos terminados de limpieza. Creo que no hay demasiados productos porque, bueno, tengo esta bolsa llena, pero son muy aparatosos los botes. Entonces, bueno, lo que haya lo voy a enseñar, ¿vale? Y espero ayudar de alguna manera, como otros canales me han ayudado a mí, a descubrir productos nuevos, si es que ya no lo conocéis, y poder probarlo. Mirad, lo primero que sale por aquí, está todo muy sucio porque esto, como ya sabéis, lo tengo en el patio, ha llovido y se ha puesto un poquillo guarrete, pero bueno. Lo primero que sale es este gel de Acevi, el concentrado gel activo de blancura, el azul, que la verdad es que, bueno, me gusta bastante. Acevi no lo había probado nunca, lo he probado gracias a una chica de TikTok que anuncia muchas cosas de Acevi, la verdad es que, bueno, pues me ha gustado bastante. Ahora el que estoy utilizando es el mismo, el Acevi, pero es de jabón de marsella, que también me gusta muchísimo. Y la verdad es que está genial. Sale, ya sabéis, mi suavizante favorito, que es este, aquí creo que salen dos botellas, no sé si más abajo habrá otra, que es el Bernal Aromaterapia Agua de Coco y Minerales, que es este. Este es un formato diferente, aquí pone hasta 100 días, pero bueno, es el mismo. Es el de coco, aromaterapia, y de verdad que no hay ningún suavizante que dure tanto, para mi gusto, ¿eh? Que dure tanto en la ropa el olor, cuando lo coges del armario, bueno, me gusta muchísimo. Sale este quitagrasas de KH7 que a mí me encanta, lo utilizo tanto en la cocina como en la ropa cuando te manchas de aceite cocinando, o de cualquier cosa, lo utilizo muchísimo para muchas cosas. Y siempre lo tengo en casa, el KH7 quitagrasas. Sale por aquí estas pastillitas infectantes de lejía de multiuso, que las compro en, o sea, son de Hacendado, las compro en Mercadona, estas. Y estas las utilizo solamente yo para los, o sea, en el patio, para el agua de fregar del patio, para cuando las perritas hacen pipí y eso, pues lo utilizo, lo he hecho en el cubo de la fregona. Y también en las cosas esas, ¿cómo se llama? Las cosas esas redondas que hay en los patios. Los desagües. Los desagües, que tengo dos grandes, pues siempre, como tienen un pozo así con agua, pues le pongo siempre ahí pastillitas de lejía para que no huela mal las tuberías y nada de eso. Y la verdad es que siempre las tengo en casa también, ya tengo ahí un entero. Sale por aquí este colgador, blocosanitario Maxigotas de Bosque Verde, este que tiene diferentes colores. Bueno, huele muy bien, pero yo utilizo siempre el azul, este que vale 1€, creo que vale 90 céntimos 1€ y también me va fenomenal. Me gusta más el azul que este porque da color al agua del baño, de lo que es el WC y me gusta más que este, pero bueno, no está mal. Es que estas las cosas hechas a un cristo, claro, con lo que haya oído está esto un poco asqueroso, la verdad, perdón. Sale esta vela de frutos silvestres, que de verdad la gente dice que las velas del Mercadona huelen muy bien, que tal, a mí no me gustan nada. Estas huelen como a quemado, no me resulta agradable el olor de las velas del Mercadona, entonces pues no las vuelvo a comprar. Las que me gustan solamente son las de Zara, estas no me gustan nada. Sale ese producto que sí quería enseñaros, no sé si lo he enseñado ya en algún producto exterminado, creo que tengo dos, aquí hay dos. Que es este producto desinfectante para tejidos, ahora con lo de la pandemia, con el COVID, pues bueno, no viene de más tampoco desinfectar un poco más la ropa. Entonces, lo que pasa es que me he enterado que se pone, cuando se pone el suavizante, yo no lo sabía. La verdad es que no lo leímos. A ver, que pone el modo de empleo antes del producto de... Ah, no, que se pone en el compartimento de suavizante, por lo tanto, que se pone a la misma vez que el suavizante. Y yo lo pongo cuando pongo a lavar la ropa. Bueno, no sé, la verdad es que me encanta el olor que tiene, tiene un olor buenísimo. Me gusta, además se queda en la ropa después. Me gusta muchísimo, huele a limpio, así como desinfectante. Es un desinfectante, obviamente dicho. Y bueno, lo que sí es que cuando utilizo este producto, cuando lavo la ropa, no le pongo suavizante, porque ya una mezcla de olores muy fuerte y no me gusta. Pero me gusta como deja este olor de la ropa, también me gusta bastante, la verdad. Probaré a echárselo, porque creo que tengo ahí otro tarro, para echárselo cuando ponga el suavizante. Compro en una brokería de aquí de mi barrio, este tamaño de Fairey, Fairey Ulta, este, este grande. Porque me sale genial de precio y aquí solamente queremos Fairey, no queremos ni mixtor ni nada de eso, lo único que nos gusta es este. Entonces, a veces lo compro de tamaño normal si no lo encuentro, pero normalmente compro este tamaño, que está genial. Tiene 870 mililitros y la verdad es que está muy bien de precio, no sé si sale a 2 euros y pico o 3 euros, o sea que sale muy bien de precio. Es como un formato ahorro. Salen estas toallitas de baño, ya sabéis que me siguen siempre, que las tengo siempre, me gustan muchísimo estas toallitas. No limpio el baño a fondo todos los días, lo limpio solamente una vez en semana, entonces el resto de los días con las toallitas pasamos perfectamente todo el baño, lo que es el váter, lo que es el lavabo y se quedan perfectos. Eso no se queda después como si hubiera, si tú pasas una toallita íntima, por ejemplo, o una toallita de bebé por el lavabo, mi lavabo que es muy grande y blanco, después se queda como mate, sin embargo cuando pasas estas toallitas por el grifo y por el lavabo, se quedan perfectas. Sale también por aquí esta, es que no me estoy poniendo perdida, bueno, esta, es que llovió, cayeron 4 gotas, pero fue barro que cayó. Bueno, esta lejía máxima densa, blancura densa con lejía, esta es importante, esta lejía es la que a mí me gusta, porque es densa, no es clarilla, 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 y ya sabéis que con las lejías claras, como te equivoco un poquito, te manchan los pantalones, los de estar en casa, los vaqueros, lo que pilles, y con esta no pasa tanto, así que esta me gusta tanto para la lavadora como para fregar el patio, para cuando tengo que echar un poco de lejía, cuando frego los platos, depende de cómo estén las cosas, y me bajen fenomenal, y es de hacendado. Sale esto por aquí, que es que esto está hecho un cripto, que es Effective Cover Pro, ah, esto es un protector que compré en la, esta marca de protectores, que ya sabéis que son los empapadores, que se le ponen a las personas mayores, pero yo lo utilizo para el suelo, bueno, yo y muchísima gente, para cuando no puedes sacar a tus perritas, pues si son pequeñitas se pueden hacer pipí y sus cosas ahí en el empapador, y no te manchan el suelo y nada. Esta marca no me ha gustado, la verdad no me ha gustado nada, eran muy finos, normalmente yo los compro en la, en la tienda donde compro todas estas cosas, porque hay unos que tenía hacendado de una marca que estaban fenomenales, pero varían 9 euros y pico, y en esta tienda yo los compraba a 6 euros y pico, no trajeron los que me gustaban y trajeron estos, no me ha gustado. Y ahora Mercadona se habrá dado cuenta que la gente lo compra en otros sitios, como ellos son tan listos, y han traído una marca nueva, o sea, una marca propia, que vale 7 euros y pico, 1 euro y pico más de lo que me cuesta a mí, y la verdad es que están fenomenal, por lo tanto, si voy a Mercadona, con tal de no ir a otro sitio, por si no me pilla de camino, pues me lo traigo de acendado, que son los que tengo ahora, y ya está. Sale por aquí uno de mis productos favoritos, tanto para el suelo, para limpiar la encimera de la cocina, para limpiar los muebles cuando lo limpio una vez en semana, ya con un trapo más una valleta de microfibra mojada, es el dos limpio este azul, pero el Ambipur, hay uno que es normal sin este sello, y hay otro que pone aquí Ambipur, no sé si lo veis ahí. Bueno, pues este que pone Ambipur, si el otro celeste huele bien, este ya es que huele que te mueves. Bueno, es que... Yo estaría todo el día oliendo este olor. Me encanta, huele a limpio, como un perfume, bueno, yo termino la cocina, la desinfecto por arriba, o yo, o Rafa, que normalmente es el que lo hace. Limpiamos los muebles, lo hacemos todo eso, nosotros limpiamos los muebles a diario. La parte de abajo, la parte de arriba, porque como está visto al salón, no se puede ver que tú estés en el salón y se ve una mancha de grasa en el mueble, porque a mí eso me mata. Entonces, una vez que ya terminamos de limpiar con amoníaco, con lo que sea, después ya como parte final le damos una capa de esto y huele al entrar en la casa estupendamente. A mí me gusta muchísimo. No es fácil encontrar este Ambipur, pero bueno. Sale por aquí este producto que lo llevo utilizando desde el principio de la pandemia, desde que vino el COVID, que es este limpiador de manos sin aclarado, hidroalcohólico, 7. Todavía tengo ahí dos enteros, porque vienen de dos en dos. Y lo compro en un mega, si hay aquí en Málaga, que está por el Carrefour, los patios. Está fenomenal de precio, no sé si me vale dos euros, un euro y algo, dos tarros. Traen 500 mililitros, medio litro cada uno, y a mí me encanta. Es celeste, un poquitín espeso, pero no sin ser desagradable. Lo utilizo tanto para desinfectar el material, aunque después lo meto todo en un dexto para desinfectar mi material, para limpiar la mesa de trabajo, para las manos, para muchísimas cosas. Voy rellenando dos tarros pequeños y este es el que utilizo. Sale por aquí otro suavizante de vernel, en este caso es del mismo aromaterapia también, igual que este, pero en este caso es lirio irresistible. Huele también fenomenal, me gusta muchísimo. Huele muy, muy, muy bien, más intenso que este, pero es que este tiene un olor súper especial. Este me gusta bastante más. Cuando no lo hay, pues me traigo este. He gastado también este alcohol de limpieza, este creo que es el que venden en el día, me parece. Cooper Protect, es este. Y la verdad que estos son casi todos iguales, el del día, el del Mercadona, el del directo. Lo utilizo para desinfectar la silla, cuando viene la clienta, para el reposamanos, para un montón de cosas, para el trabajo y me viene fenomenal. Da igual que sea, siempre que tenga el tanto por ciento de alcohol que tiene que tener. Este tiene 300 mililitros y el precio andan también más o menos por ahí. Sale el bolvone, que es un producto que yo aquí en caso utilizamos muchísimo, aunque Rafa no lo soporta. Pero cuando limpio la cocina, yo la limpio con bolvones. Los muebles por dentro, los polletes, los cristales. Lo utilizo para infinidad de cosas, el bolvone. Siempre tengo en mi casa uno o dos. Este es el perfumado, cuando ya sabéis que no conozca bolvones, pues por favor que lo pruebe, porque es impresionante como limpia y desengrasa todo. Y siempre mis productos terminados hagan uno o dos bolvones, porque yo gasto como uno al medio cada dos meses. Lo utilizo mucho. Y por último, y que la bolsa la voy a tirar a la basura, porque mirad la bolsa, esto es un cristo, mirad cómo está la bolsa. Bueno, esto va a la basura con todos los productos. Pues sale este ambientador pétalos de rosa, que es estos pequeñitos que se ponen en el baño. Que lo hay de, no sé si se va a ver bien. ¿Qué quieres, Rafa? Que lo gire, que es Rafa no me deja tranquila, ¿sí? Pero así se ve al revés. Déjame. Que lo hay de muchos olores. Nosotros nos vamos a la verdad, de ropa limpia, normalmente utilizamos el de ropa limpia, de rosa. Lo tengo en la parte puesta arriba de lo que es el váter. Y cuando una va al baño, pues casi siempre cuando voy a, aunque no es otra cosa, siempre doy, se queda siempre el baño perfumado. Y siempre, siempre tenemos en casa, siempre tenemos repuesto. Y la verdad que está muy bien de precio, no sé si son 2€ o 3€, está fenomenal. Y bueno, pues estos son los productos terminados que íbamos a ver hasta ahora. En el vídeo anterior nos hablé de... Nos hablé del sorteo, de la resolución del sorteo. Se me pasó. Pero bueno, pues ya ha pasado como casi un mes de la resolución del sorteo. La primera chica que le tocó no se puso en contacto conmigo en los dos días primero. Y entonces, pues hemos... O sea, busqué a otra persona. Y esa persona se puso en contacto conmigo inmediatamente. Ya se lo he enviado por correo. Y bueno, pues como siempre muy agradecida por que hayáis participado muchísimas en Instagram, muchísimas en el sorteo. Y como siempre, bueno, pues nada, ya si me habéis descubierto hoy y queréis formar parte de esta familia de estrellas, pues suscribiros aquí en el botoncito de abajo rojo. No en el que sale en la pantalla, ¿vale? Sino en el que está abajo, donde sale el vídeo. Y también quería preguntar por aquí que estoy pensando en los miércoles hacer todos los vídeos de alimentación de los tuppers. Que se están haciendo súper famosos en TikTok. Me han subido seguidores en TikTok una pasada. En Instagram también, gracias a los tuppers. Estoy pensando no en dejar mi holder, ni mi producto exterminado, otras cosas, ni mi ropa, ni nada aquí en YouTube. Pero sí que el vídeo de los miércoles, dedicárselo a los tuppers. Cómo preparo la comida y después sacar los tuppers que he hecho con respecto a la comida que he preparado. Creo que sería algo chulo por hacer. Si os pareció la idea, por favor, dejadme comentarios por aquí. Sé que quien me siga solamente por aquí por YouTube no sabe de lo que estoy hablando. Pero es un tupper diario que le preparo a Rafa para que se va a trabajar. Y a la gente le está encantando porque pongo las cosas muy chulas y a la gente le encanta. Entonces, bueno, quien no me siga, por favor, que procure bajarse la aplicación de Instagram, que está un poquito al día. Y me seguís por ahí que saco cosas muy chulas. Sin nada más que deciros que paséis un buen día. Pues nos vemos en el siguiente vídeo y un beso para todas.